Cae dron sobre los asistentes en concierto de Daddy Yankee Uno de los drones utilizados en el concierto del cantante Daddy Yankee cayó sobre los asistentes. El momento quedó captado en video y ya es uno de los más virales. Durante su presentación en el Estadio de Jalisco, como parte de su gira La Última Vuelta World Tour, Daddy Yankee ofreció un espectáculo de drones, sin embargo, no todo salió como estaba planeado. Gracias a un clip compartido por una usuaria, se puede observar el momento en el que los drones comienzan a realizar algunas formaciones. Instantes después, bajando a gran velocidad, uno de estos aparatos impacta directamente sobre ella. Valió la pena la espera, con golpe y todo, la mejor noche de mi vida, cita su publicación. Hasta el momento, el video ya cuenta con casi medio millón de vistas, además de casi 59 mil me gusta.